Hace tres días, firme. Firme, así que hay una tercera temporada. Carolina Ramírez sorprende con la noticia que todos sus fanáticos esperaban. Luego de varios años radicada en Argentina en los que incursionó de manera recurrente en la televisión y teatro, Carolina Ramírez apareció y estaría de regreso en Colombia para un nuevo proyecto en el país que le permitirá rescatar uno de sus personajes más conocidos. La caleña fue la encargada de darle vida a Jamie Montoya, la protagonista de La Reina del Flow de Caracol Televisión, durante sus dos temporadas emitidas en 2018 y 2021 respectivamente. Pero parece que los seguidores de la historia no le permiten olvidar el personaje, al punto que en las últimas horas confirmó que acaba de firmar con el canal para la grabación de una tercera entrega. Paso para darles la noticia que muchos ya saben, pero que sí quisieran confirmar a través de mí. Hace tres días, firmé. Firmé, así que hay una tercera temporada. Tras hacer el anuncio, Carolina publicó algunas imágenes de los detrás de cámaras de las grabaciones de las dos temporadas previa. En una de ellas, escribió un mensaje que dice, Jamie Montoya está de vuelta, como 24 vidas tiene, haciendo referencia tanto al argumento de la serie en la que Jamie se le da por muerta, como al hecho de que Carolina retoma a su personaje una vez más. De momento, se desconoce la fecha de inicio del rodaje o quiénes serían los otros miembros del elenco, que en su día incluyó a Carlos Torres, Andrés Sandoval, Lucho Velasco, Mabel Moreno y María José Vargas. No obstante, el anuncio ya anticipa cuáles serán los pasos de Caracol Televisión de cara a las producciones de 2025. Cabe recordar que el éxito de la producción fue tan grande que contó con personajes como Sebastián Yatra, Karol G, Faith o Raúl Alejandro, que participaron interpretándose a sí mismos y se vieron beneficiados de su exposición en la serie. Lo cierto es que la noticia ha causado revuelo y los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar. Nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra alrededor de la noticia y te los contaremos aquí en exclusiva en tu canal Entretenido TV. Siempre llevándote en exclusiva las mejores noticias del entretenimiento nacional e internacional. No te despedes de nuestras redes sociales para que siempre estés informado. Pronto volveremos con muchísima más información. Hasta entonces.